Hola, muy buenas, en este nuevo encuentro de hoy te voy a presentar esta hierba que se llama menta coca, es depurativa, aromáticamente muy rica, se encuentra en la zona central de chile, es un pleno regulador digestivo y muy apropiado para la hora del té o en horas de colación a esa hora de las 10 o 11 de la mañana, atentamente el viajero romántico.